Cada día es más palpable la interconectividad de China con el resto del mundo. A los intercambios comerciales, culturales, educativos, ahora están los mediáticos, las colaboraciones y el apoyo mutuo entre gremios periodísticos. En esta oportunidad para cubrir el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, llegaron a Beijing periodistas de Sudamérica, con quienes CGTN en español tuvo la oportunidad de conversar. Más detalles en la siguiente entrevista. Tanto para Simón Mora, secretario general de la Federación de Periodistas de México, como para Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, China tiene mucho que enseñar y Latinoamérica mucho que aprender del gigante asiático, de sus reformas, gobernabilidad, innovación y mejoramiento de calidad de vida. Para estos comunicadores sociales quienes visitan por segunda vez China, el liderazgo del gigante asiático hoy en día es muy importante para la estabilidad de la economía mundial y como garante de un mundo en armonía donde todas las naciones convivan y cooperen. Las reformas que ha emprendido el presidente Xi Jinping, que incluso resultan un ejemplo a nivel mundial de cómo organizar y cómo emprender y cómo aterrizar las propias reformas. Muchos países, incluyendo México en América Latina, hemos tenido como demasiados tropiezos para implementar todo tipo de reformas, desde lo extraordinariamente básico para la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, como aquellas reformas que buscan mejorar la economía, la condición, digamos, de la solvencia jurídica para las relaciones que tenemos entre los propios mexicanos. Nueva ruta de la seda, en el cual están justamente muchos países de Asia, de Europa y principalmente también de Latinoamérica, donde ha puesto una mirada bastante importante, en el cual no solamente va a haber un acercamiento a nivel cultural y económico, sino un acercamiento en el cual los países puedan integrarse económicamente. Y en ese aspecto estamos nosotros creo que dentro de ese grupo de naciones que nos sentimos bastante privilegiados y yo creo que podemos alcanzar un desarrollo en conjunto.